La empresa derivada de la Universidad de Granada, Dockring, en colaboración con la firma de Seguridad.com, ha concluido el estudio piloto para el uso de perros de trabajo en la detección de la COVID-19 y ha logrado una tasa de validación del 96% en distintas pruebas de doble ciego. Este proyecto, en el que también participa el Hospital Torrecárdenas de Almería y que utiliza los canes para detectar el coronavirus, ha llevado a cabo en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada una de las pruebas, en la que de 18 intentos solo se ha registrado un fallo. En esta fase inicial del proyecto han participado unos 64 voluntarios, además de las diferentes muestras de coronavirus para el adiestramiento y la comprobación material de la detección con diversidad racial en rangos, en edad y en sexo. En la siguiente fase de esta investigación se tratará de aplicar de forma práctica este experimento sobre una población real de unos 4.000 habitantes, para hacer un cribado con una muestra aleatoria y verificar que los perros detectan los contagios.